F es una función mínima en el intervalo 2, 3 y F es una primitiva, tal que F de 2 es 1 y F de 3 es 2. Me dice, calcula, integral de 2 a 3 de F de mayúscula al cuadrado por F de X diferencialmente. Eso no lo podemos hacer ahora, porque dice que es de 2 a 3 y son más un medio. ¡No sé hacerla! Es que me dan la integral, ya está. Callarse la voz. f de 3 a ver, cuando yo ponga el 3 ¿no se puede separar? sí y no a ver, cuando yo ponga el 3 yo sé que esto va a ser 2 ¿sí o no? no, yo no sé ¿y yo? cuando x vale 3 f de 3 es 2 o sea que esto va a ser 2 esto va a ser ya está fuera esto es una constante fuera ¿por qué? porque yo lo digo claro, pero la constante depende del trigger 2 algo dice que es conceptual es una definición conceptual por claro que es conceptual por concepto ¿cuál es el concepto? es el concepto de que tiene aquí una primitiva de la integral esto no es la derivada de esto no, esto es la primitiva de esto esto es la derivada de esto ¿sí o no? pues yo como siempre yo veo aquí zurullo al cuadrado por la derivada del zurullo a mí que no me jodan para conminar a ti yo veo esto que no le guste veo pa' e ala ya está sería digo sería f de 3 al cubo partido 3 menos f de 2 al cuadrado partido 2 digo partido 3 f de 3 es 2 ¿por qué debe decir? va a ir a tener que te pase por allí que te va a enseñar ¿vale? te lo voy a enseñar en mi parte venga